Despacio Recostada a un lado de mi mustia cama, dándole la espalda a la ventana, pues hace mucho tiempo ya que la luna no me habla. En una espesa dormevila me pareció distinguir una luz, el tímido titilar de un lucero que solía rondarme en mis noches calladas. Quise abrazarme su fulgor y llenarle entero de besos, pero mi cercanía a su luz menguaba. Se alejó unos pasos y con un sutil parpadeo me dijo que los ángeles de la guarda no deben ser descubiertos. Prometí no decir nada y una paz indefinible me fue llevando al sueño en su regazo, como si Morfeo me compensara de tantas noches insomnias atrasadas. Siendo el leal paño de lágrimas de otras muchas madrugadas, cuando creyendo llorar a solas, estuvo siempre compartiendo mi desgarro. Serenamente me fue embriagando con su proceder sensato y bajo el confidente manto estrellado que nos cubrió aquella noche. Le contamos nuestros secretos a una estrella sonándula. Me auguraste un confortable futuro. Prometiste velar mi descanso, traer el sol a mi ventana, apenas cantar al rayo y susurrarme al oído. Despierta mi amor, que este día hay que gastarlo. Y desde aquella mágica noche eres todo en mitad de nada, brújula y guía en mi andar apresurado, enemigo de la prisa y maestro del despacio. Esperando paciente, verme feliz, disfrutando la vida. Trocito a trocito, beso a beso, despacio. Poema y declamación, Pilar González Tabarro, Mariposa Universal. ¡Gracias por ver el video!